Una música que habla de la fuerza de los povos de Noruega, se llama Aza Branca. La música que habla de la fuerza de los povos de Noruega. La música que habla de la fuerza de los povos de Noruega. La música que habla de la fuerza de los povos de Noruega. La música que habla de la fuerza de los povos de Noruega. La música que habla de la fuerza de los povos de Noruega.